¡Suscríbete al canal! Para mi compa Arnold que siempre me estuvo apoyando cuando menos lo necesitaba y cuando lo necesitaba la verdad. Un saludo para mi compa Fernando, para mi compa Marlon, para mi compa Vladimir que ese güey que se la fuma todo en serio. Un saludo para mi amiga Claudia de Canadá y pues bueno amigos espero que se la pasen bien, párensela chido en serio. ¡Feliz Navidad! ¡Los quiero cochos! Y pues nada amigos espero que este puto video de mierda de menos de un minuto llegue a las... Bueno ya cumplió el minuto, aquí está un minuto con cuatro. Espero que este puto video llegue por lo menos a las mil visitas. Dale like y... ¡No! O sea no, no le des like si quieres darle like, no se me vale verga. Simplemente quiero que se la pasen bien, chupen, coman, jueguen, rompan la piñata, pásensela bien en serio, los quiero. Y pues bueno amigos nos vemos en el próximo video. ¡Ah! No, 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 concha tu madre!